Absolutamente demencial amigos, así están siendo estos últimos días en lo referente a noticias de la película de Superhero y esta vez por fin tenemos una bomba argumental que relatar en lo referente a personajes todavía no revelados. Y es que un nuevo y esta vez más pequeño trailer ha visto a la luz, el cuarto podría decirse, y ha venido con una escueta pero totalmente inesperada aparición del emperador del universo, Freezer. Ha sido impactante amigos, ¿qué demonios pinta Freezer en toda esta trama centrada en superhéroes y en Gohan y Picoro? Pues bueno, hablaré de ello enseguida, pero antes veamos las nuevas escenas que también hemos disfrutado en el adelanto de la película. Para empezar, por fin vemos más de Goku, de Vegeta y sobre todo de Broly en el planeta de Virus. No sabemos aún cómo ha llegado el taradito Saiyajin al planeta del dios de la destrucción, pero lo que sí parece es que al menos de momento no le han robado su característica forma de pelear desatando su locura. En el trailer le vemos elevando su ki, sin aparente calma, así que esperemos que no se cumplan los peores augurios del fandom, que hablaban de un nerfeo a su poder y a su personalidad en batalla luego de entrenar con los Saiyajins. Destaca, por cierto, su aura verdosa. Por lo tanto, parece que los tres Saiyajins estarían enfrentándose entre ellos, quizás por turnos quizás al mismo tiempo, en lo que seguramente sea lo más reseñable que les veamos hacer en la película. Dicho eso, de nuevo nos enseñan a Goten y a Trunks disparando ráfagas de energía y a Pan reventando soldaditos de la Red Ribbon. Nada nuevo por este lado. Lo que sí que es nuevo es ver al bueno de Krilin en movimiento, vestido de policía, por supuesto, y a su mujer androide, número 18, vistiendo al parecer el mismo chándal que llevó en el torneo del poder. El papel de ambos será seguramente también muy secundario, aunque quizás la androide, por aquello de su pasado con la Red Ribbon, sí que tenga un papel más importante. Más personajes inéditos hasta la fecha. Bulma. Aparece en la corporación Cápsula mostrando alegría en una pose bastante sugerente. Es difícil de asegurar, pero viendo lo iluminada y contenta que está, quizás esté invocando de nuevo a Shenlong para cumplir un deseo. Otro que está muy contento es el Kamisama de la Tierra Dende, bastante crecidito ya, y seguramente él sí que tenga un papel más relevante, aconsejando o avisando del peligro desde su atalaya celestial. Un poquito más abajo ya sabemos que normalmente nos encontramos a Karin y a Yajirobe. Este último cambia su gesto en el tráiler por uno de sorpresa. Quizás también haya sido atacado por la Red Ribbon, y ojalá sea así, porque es un personaje muy querido por los fans. También hay una pequeña escena de Majin Buu durmiendo, igualmente en la corporación Cápsula, por lo que probablemente ese sea el motivo por el que no participe en las peleas. Lo típico, vaya. Por cierto, los particulares amigos de Broly reaparecerán en la película, y más concretamente en el planeta de Virus. Parece que además le tienen bastante contento, ya que Lemo está haciendo de cocinero para el dios de la destrucción, y seguramente también para Whis. De todas formas, llama muchísimo la atención que el antaño solitario y silencioso planeta del Destructor del Universo 7 sea hoy toda una jauría de gente peleando y de mortales de bajo nivel pasando el rato. Sorprendente. Como sorprendente es esta buena defensa de Gamma 2, utilizando muy bien una barrera protectora para salvarse aparentemente del macanco sapo de Picoro. Pero si hablamos de sorpresas, amigos, esa es sin duda la aparición de Freezer. Aparece sonriente, con sus orejitas posavasos y su cabeza reflectante, con un fondo estrellado que podría indicar que se encuentra en pleno espacio, o quizás dentro de su nave espacial con el cristal a su espalda. En cualquier caso, él podría ser, digamos, uno de los protagonistas de la historia paralela a la de Gamma 1 y Gamma 2. De alguna forma tienen que justificar que Broly esté con Goku y Vegeta, así que seguramente, como complemento al plato fuerte de Gohan, etc., y para preparar futuras tramas de la serie, nos explicarán paralelamente cómo Freezer planea reclutar a Broly, infructuosamente, con casi total seguridad, y cómo Goku y Vegeta le convencen de que vaya a entrenar con ellos. Personalmente, no espero que Freezer tenga un papel más allá de un pequeño cameo y de momentos de humor, pero seguramente sí que sirva para que las bases de futuras sagas queden mejor asentadas. Por cierto, esto también podría indicar que Freezer no morirá en la saga de Granola, pero de momento, asegurar eso sería pura especulación. ¿Y tú? ¿Cuál crees que será el papel de Freezer en la película y el de Broly? Te leo en los comentarios. Hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Agradáis a Monaca!